Hola médicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a tu canal de Red Médica y en esta ocasión vamos a ver un nuevo video en el que vamos a estar hablando de casos clínicos sobre la materia de obstetricia. Estos casos clínicos obviamente están enfocados para el examen de residencias médicas, así que si te vas a preparar próximamente para presentarlo, pues no te puedes perder todo este video. Al final del video también te van a estar apareciendo otros simuladores que tenemos aquí en el canal de YouTube para que si te quedaron ganas de seguir contestando casos clínicos, pues te dirijas a ellos. Ya sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio. El primer caso clínico al que nos vamos a enfrentar es de una mujer de 33 años de edad que tiene antecedentes clínicos obstétricos de gesta 2 para 1 y que acude a tu consulta solicitando atención médica prenatal con una prueba de embarazo positiva. Se calcula una edad gestacional de 10 semanas por amenorrea y la paciente refiere a haber tenido sangrado transvaginal escaso hace una semana. El ultrasonido te muestra un embrión sin vitalidad, quiere decir a esto que no tiene frecuencia carácter fetal detectable y que no hay modificaciones cervicales. Entonces, la primera pregunta que te hacen es ¿Cuál es el diagnóstico más probable que tenga la paciente? ¿Aborto completo, diferido, incompleto o inevitable? Esta pregunta es muy clasica que lleguen a venir porque tratan de saber si tú eres capaz de identificar los tipos de aborto. Y la manera más sencilla para dar con esta respuesta es dividiendo las opciones sobre qué tiene modificación cervical y qué no tiene modificación cervical. Por ejemplo, vamos a poner el puntero. Entonces, el aborto completo pues sí tiene modificaciones cervicales porque ya se salió todo el producto, ya salieron todos los productos de la gestación, ¿no? Entonces, aquí sí hay modificación cervical. En el aborto diferido, pues obviamente no hay modificación cervical. ¿Por qué? Porque se está difiriendo. O sea, es un bebé, que es obviamente la respuesta esta, es un bebé que se quedó dentro del útero pero que no ha habido un intento por parte del organismo de expulsarlo. O sea, no ha empezado o no ha habido cambios con modificaciones cervicales. El aborto incompleto es lo mismo que el aborto completo, o sea, tiene modificación cervical, pero se quedan aún restos fetales. Entonces, por eso, esta tampoco podría ser la respuesta correcta. Y el aborto inevitable es aquel que tiene o no modificación cervical, pero que te están diciendo algo que hace que sea inevitable. O sea, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que una ruptura de membranas o una ruptura del amnios, pues hace que sea inevitable y continúe la gestación. Entonces, pues se vuelve aborto inevitable. Te digo que puede o no tener modificación cervical porque depende de la literatura que revises. Hay literatura que si somos estrictos, pues obviamente un aborto inevitable no puede tener modificación cervical. Porque si la tuviera, pues sería un aborto en evolución, ¿verdad? Pero, como te repito, es dependiendo de la biografía que tú vayas a revisar. Simplemente trata de tener el concepto siempre de que cuando se trata de hablar de aborto inevitable, es aquel que tiene ruptura de membranas. Así de fácil y sencillo. Y luego te preguntan. Entonces ya sabemos que la respuesta correcta es aborto y ferido. La segunda es, el manejo inicial que requiere esta paciente es y nos dan LUI, aspiración en uterina, que es el AMEU, profilaxis antibiótica o destrucción mecánica y evacuación. Aquí nuevamente, si ya sabemos que estamos ante un aborto diferido, lo ideal en estos casos es dar profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Por el riesgo de desarrollo de sepsis materna. Entonces, en estos bebés es mejor que el aborto diferido casi siempre lo ponen en contexto con el aborto séptico. Y es más que nada relacionado a esta pregunta. Entonces, aquí la respuesta correcta sería primero una profilaxis antibiótica que se da aproximadamente de 4 o 6 horas antes de realizar el procedimiento que tú decidas. Y luego la tercera pregunta es, ¿de acuerdo a las semanas calculadas de gestación, cuál es el tratamiento adecuado? Y aquí, obviamente, nos tenemos que dirigir a sus 10 semanas de gestación para saber qué es lo que le vamos a hacer a la paciente. Recuerda que es muy fácil decidir entre un AMEU y un LUI, pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí, simplemente, por sus semanas de gestación que tienen y que no tienen modificación cervical, pues aquí, obviamente, el tratamiento sería un AMEU. Excelente. Yo sé que muchos de ustedes se las acaban muy bien porque esta era una pregunta, un caso seriado muy fácil. Entonces, vamos a hacer un AMEU nosotros siempre que tengamos una paciente que tenga un útero menor de 11 centímetros y que su dilatación sea menor de 2 centímetros o que tenga 10 semanas o menos. En aquellos que tienen 11 semanas o más o que tienen su útero mayor de 11 centímetros o que tienen una dilatación mayor de 2 centímetros, se va a preferir el degrado uterino instrumentado. ¿En qué otros pacientes vamos a preferir la aspiración manual en la uterina pues va a ser en pacientes que tengan una enfermedad trofoblástica gestacional como la mola. Ahí es donde el tratamiento de elección pues pasa a ser el AMEU. Continuamos. Caso clínico número 2. Tenemos una paciente de 24 años de edad que acude con su prueba inmunológica de embarazo la cual reporta una VHSG que es mayor de 200 mil unidades o sea, es súper altísima. Además de que presenta metrorragia desde hace 3 semanas. Tiene náusea y vómito en más de 8 ocasiones y de hace una semana presenta cefalea y se tiene una TA con 146 sobre 96 en 3 ocasiones. Entonces, ya con todos los datos clínicos que te están dando pues obviamente tu super obstetra ya has hecho el diagnóstico y por eso es la primera pregunta ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? Vamos a tratar de hacerlo más, este, mejor el ejercicio que en otros simuladores. Primero, el embarazo ectópico normalmente cursa con una elevación pero no tan elevada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que se mantienen cifras de 1000 a 1500 unidades de VHSG y no eleva más de eso. ¿Por qué? Porque el bebé no puede crecer más por el sitio en donde se haya implantado. O sea, el huevo no puede crecer más. Entonces, el embarazo ectópico pues no va a ser. Además, su clínica pues no tiene nada que ver con esto, ¿no? La amenaza de aborto pues no te están hablando de que tenga algún dato específico de aborto. O sea, siempre que te hablen de aborto tiene que venir modificaciones cervicales. Si no viene esa palabra muy poco probable que te estén preguntando aborto. Y nuevamente, aborto inevitable pues pasa la misma. Entonces aquí la respuesta pues pasa a ser enfermedad trufolástica gestacional. Que también era muy obvia. Un aumento de la VHSG se puede observar en la enfermedad trufolástica gestacional y también en los embarazos gemelares. Y también la presencia de náusea y vómito por estas cifras súper elevadas de la beta-HSG. Y además también tienen riesgo de desarrollar hipertensión gestacional o preeclampsia temprana. Como sería en el caso de esta paciente con sus cifras súper altas de TAM, ¿no? Entonces, la siguiente. ¿Cuál sería el estudio de primera elección? Toda patología ginecológica u obstétrica siempre le tienes que hacer. En la mayoría de los casos, obviamente, no hay cienpes absolutos. No quiero que te vayas a ir con la fin. Te digas, ah, el doctor Treviño dijo que siempre le pusiera. Y ahí vas y le pones para todos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, cuando no tengas ninguna idea de qué ponerle, si te están hablando de una patología ginecológica u obstétrica, el ultrasonido transvaginal siempre va a ser de primera elección. ¿Por qué? Porque es el que mejor sensibilidad tiene para detectar alteraciones anatómicas de ese sitio, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas el diagnóstico? ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Ya se los comenté anteriormente. Aquí pasamos a hacer el AMEO. ¿Y cómo llevaría el seguimiento de la paciente? Es importante en esas pacientes estarles haciendo un seguimiento por el riesgo que tienen de desarrollar una mola, más bien una enfermedad trofoblástica persistente y que esta enfermedad trofoblástica persistente logre evolucionar a una neoplasia trofoblástica gestacional, que sería como que lo que menos queremos. Por eso se les tiene que estar haciendo seguimientos. Y ese seguimiento se va a hacer de forma semanal hasta que se logre una negativización de estas cifras, ¿no? O sea, de las cifras de la beta HCG. Y posteriormente se tiene que hacer de forma mensual hasta por seis meses después de su evacuación con el AMEO. También, en pacientes no se recomienda que se embaracen en el primer año que ha estado o sea, post evacuación. ¿Por qué? Porque si la paciente vuelve a tener un, este, que se haya implantado parte, o sea, haya migrado la enfermedad trofoblástica a otro sitio y nosotros, si la paciente se embaraza, nosotros no nos podemos dar cuenta, no nos vamos a poder dar cuenta. ¿Por qué? Porque el mismo embarazo te va a elevar la beta HCG y no te vas a dar cuenta de que a lo mejor se desarrolla una neoplasia y que esta neoplasia también está produciendo su beta HCG, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que no se embaracen hasta después de un año. Que esas cifras también pueden incrementarse de acuerdo a la biografía que revises. Caso clínico número tres y aquí son un montón de preguntas. Este, nada más, es para terminar de reforzar muy bien este tema de la enfermedad trofoblástica porque creo que es muy importante. Y la primera es, ¿cuál es la característica de una mola completa? Aquí, mola completa siempre velo como de la forma contraria de la mola parcial, ¿no? O sea, en lugar de que esté completo con el bebé, no. O sea, no está completo con el bebé. Yo me lo aprendí de esta forma, me lo aprendí de que era lo contrario a completo y lo contrario a completo es que no tiene tejido embrionario, ¿verdad? Entonces, la mola completa va a tener ausencia de tejido embrionario y de amnios y que su carotipo va a ser 46XX en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Y luego te dice, ¿cuál es la característica de la mola parcial? Que es lo contrario, ¿no? Aquí sí va a haber tejido embrionario y va a haber amnios y el carotipo que va a tener la paciente va, bueno, para la paciente no, el producto va a ser 69XXY, ¿sí? En la mola completa solo es de mami y en la mola parcial también tiene combinación de ambos, ¿no? Y luego, ¿qué estudio de imagen solicitarías? Aquí me adelanté, ¿qué estudio de imagen solicitarías en la búsqueda de metástasis? En todas pacientes que tienen mola y atidiforme y que después desarrollan una enfermedad trofolástica persistente se les tiene que hacer una radiografía de tórax, ¿por qué? Porque es el principal sitio de metástasis y este sitio pues es a nivel pulmonar entonces pues tratas de identificar algún nódulo pulmonar que sea sugestivo con la clínica que tenías anteriormente por eso le pides radiografía de tórax, ¿no? Y luego, ¿qué estudio? ¡Ah, carajo! ¿Qué estudio te haría pensar en una enfermedad trofolástica persistente? Aquí nuevamente esta ya es teórica, es sobre semanas y aquí lo ideal es que sea o que tú veas o sea que encuentres todavía niveles de beta-HCG mayor de 8 semanas y eso te lo tienes que aprender porque esta sí puede ser pregunta de Leonardo. Normalmente ya lo que sigue después de enfermedad trofolástica persistente que son las neoplasias como el tumor el citoplasentario y todas esas cosas la verdad ya están un poco más complejas tal vez saber lo general del curiocarcinoma pero hasta ahí o sea ya ya meterte a profundidad sobre esos temas ya estaría no creo que sea tan profundo en el NAR al menos en mi caso cuando vinieron porque en mi examen vino otra enfermedad trofolástica gestacional se basaba nada más en generalidades no se metían hasta las neoplasias trofolásticas y entonces aquí tenemos un breve repaso de lo que son las características propiamente que quiero que recuerdes nuevamente mola completa va a ser más frecuente no tiene tejido embrionario ni tiene amnios tiene solamente perdón me equivoqué tiene solamente carga paterna no tiene carga materna carga paterna 46XX y tiene riesgo de enfermedad trofolástica persistente del 15 al 20% entonces la mola completa tiene mayor riesgo de enfermedad trofolástica persistente y mira muy bien esta imagen ¿por qué? porque a mí me la preguntaron me preguntaron esta no esta pero como quiera para que logres identificar o sea simplemente ves como que lo llamaban en copos de nieve también esta imagen por ultrasonido y que es sugestiva de una mola completa mientras que la mola parcial si tiene tejido embrionario es menos frecuente tiene mami papi 79XXY y su riesgo es menor de desarrollar una enfermedad trofolástica persistente aquí va a ser del 4 al 8% aproximadamente y mira como si tratas de utilizar mucho la imaginación pues logras ver algo diferente o sea ves que hay estructuras dentro de ese ultrasonido no nos vamos a meter que si es hipocódico y todo eso porque realmente para el ANAR y para los exámenes de residencias médicas tampoco es como que tengas que saber todo eso ya cuando entres a la residencia pues sí pero ahorita simplemente trata de imaginar trata de ver y de recordar esta imagen porque puede venir en tu examen siguiente caso mujer de 24 años de edad quien recientemente estuvo con un caso de rubiola tiene pie positivo desde hace 3 semanas y su fecha de última menstruación no es nada confiable entonces acude a consulta porque tiene cefalea ataque al estado general altralgias exantema de cutáneo de 8 horas que inicia de su cara y se disimina el resto de su cuerpo hace una hora se agregó sangrado transvaginal que se acompaña de coágulos a la exploración pues tiene una temperatura de 27.5 conjuntivas eritematosas rinorrea y alina abundante adenomegalias dolorosas en región cervical y retrovascular exantema en troncos con lesiones macropopulares color rosa y al tacto vaginal se logra identificar la presencia del sangrado transvaginal que va a ser moderado y que tiene modificación cervical sin especificar cuáles se solicita HG beta y tiene de 12 a 15 semanas de gestación de acuerdo a sus niveles entonces ya después de todo esto te piden cuál es el diagnóstico de la paciente este caso se me hace interesante porque primero nos permite recordar la rubiola si o sea la rubiola recuerda que tiene alto riesgo de causar malformaciones dentro de la mujer embarazada y que obviamente tiene un alto riesgo de producir aborto como es el caso de nuestra paciente si sabes cuáles son las manifestaciones clínicas de la rubiola en el bebé o en la rubiola congénita te invito a que la dejes en la sección de los comentarios y entonces nos piden hacer aquí el diagnóstico y pues obviamente nos podemos aventar todo ese texto a la basura porque no nos sirve de nada y solamente nos vamos a ir con lo de abajo tiene un sangrado transvaginal moderado y si tiene modificación cervical entonces la paciente no nos están dando datos de que tenga sepsis o que tenga un aborto séptico de acuerdo entonces esta de 37.5 que es su temperatura nos hace indicar que tenga fiebre materna entonces lo podemos quitar tiene modificación cervical entonces aborto diferido pues tampoco es ¿por qué? porque ya tiene modificación cervical y ya nos quedamos con dos aborto en evolución y aborto completo esta pregunta en el grupo inicialmente era aborto incompleto versus aborto completo ¿por qué la cambié a aborto en evolución? que es la respuesta correcta para que tú puedas saber si tiene un aborto completo o un aborto incompleto necesitas realizar un ultrasonido transvaginal porque si no ¿cómo vas a ver que la cavidad uterina está vacía? entonces necesitas hacerlo necesitas hacerlo necesitas hacerlo a menos que te digan de que macro o sea que el caso clínico sea muy específico que te estén diciendo ya expulsó todo el producto diciéndote que se ve un producto completo pues entonces le tienes que poner aborto completo sin necesidad de estar esperando un ultrasonido pero en este caso donde no nos están diciendo que expulsó no podemos decidir si lo expulsó todo o no porque sería como que inventar y en el ENAM no puedes ir a inventar es lo menos que puedes ir a hacer al examen entonces aquí la respuesta ideal pues es aborto en evolución ¿por qué? porque está teniendo un aborto pero no sabes si ya lo tuvo completo o lo tuvo incompleto el aborto en evolución se va a subdividir para que me entiendan el aborto en evolución se subdivide en incompleto y en aborto completo entonces si te vienen las tres opciones pues la más correcta de todas va a ser de acuerdo al producto que haya arrojado a la paciente o de acuerdo a su ultrasonido y si no te especifica ninguna de esas dos cosas pues la respuesta correcta pasa a ser aborto en evolución entonces ahí en ese sentido pues para que no les hagan trampa caso clínico número 5 mujer de 21 años secundigesta tiene un aborto anterior y ahorita cursa con un embarazo de 13 semanas de gestación en un control prenatal de un centro de salud inicia su padecimiento hace 6 horas con sangrado transvaginal moderado con posterior salida de material organizado al examen físico tiene escaso sangrado transvaginal y un cervix permeable o sea está todo abierto el cervix y luego te preguntan ¿cuál es el diagnóstico más probable? y nuevamente estamos ante la incertidumbre que es lo mismo que el caso anterior vienen aborto en evolución aborto incompleto y aborto completo amenaza de aborto eso no es porque para que sea una amenaza de aborto tiene que tener dolor sangrado transvaginal leve y no tener modificación cervical eso es una amenaza de aborto y a estas pacientes lo único que les sirve es el reposo de ahí en fuera no les sirve otra cosa ¿no? entonces aquí en este caso pues estamos ante un aborto en evolución si bien te está diciendo que tiene salida de material organizado no te está diciendo qué o cuánto o cómo o qué es lo que está saliendo entonces obviamente esto lo digo yo de mi experiencia con el enano ya cada quien pues va a tener que decidir solito cuando esté en el examen ¿no? y va a decidir la respuesta que quiera pero esto es como que mi consejo o sea si no te están diciendo qué tiene cómo es las características del producto que ha desechado pues entonces no podemos decir si fue incompleto o fue completo es como que por razonamiento al menos así lo veo yo siguiente pregunta te dice ¿qué recomendaciones harías en esta paciente para su próximo embarazo? pues obviamente de todas estas no se recomienda el embarazo pues no eso aquí no entra abordaje por probable síndrome antifospolípido no porque tiene dos abortos nada más y no entra dentro de los criterios ¿no? entonces aquí pues no y luego realizar cerclaje cervical pues tampoco porque no nos están diciendo de que tenga alguna alteración de este tipo entonces aquí pues sería lo más apropiado sería el estricto control prenatal entonces si tuviera más abortos y tuviera otras condiciones o lo que sea pues entonces ya podrías irte por ejemplo a realizar un cerclaje o a realizar o tratar de abordar a la paciente como un síndrome antifospolípidos pero al no tener estas características o sea no te están nada más están diciendo los abortos no te están diciendo que tiene alteraciones de los anticuerpos anticarolipina antilúpico y todas esas cosas de síndrome antifospolípidos pues no te puedes ir por ahí o sea no te digo no puedes estar inventando en el enero siguiente caso femenina de la tercera década de la vida que presenta dolor en fósil y acá derecha ya automáticamente si te están diciendo mujer con dolor en fósil y acá derecha no le busques es embarazo ectópico se acabó no tienes que buscarle más más si los casos clínicos que te están saliendo es ginecología recuerda que en el ENAM no te ponen todos los cuatro módulos revueltos en todo el examen sino que se subdividen por ejemplo gine y pedia y medicina interna con cirugía o gine con cirugía y medicina interna con pedia o sea no no es como que vas a encontrar preguntas de gine en la siguiente vez que presentes o sea en la en la segunda parte del ENAM o sea eso te ayuda muchísimo y saber eso obviamente para eso vamos a tener un mini taller de cómo prepararte para el ENAM pero eso ya bueno se acerca simplemente tenlo en mente ahorita que si te están preguntando gine pues la respuesta es si te gine o sea no es de cirugía entonces mujer con dolor en fósil de acerecha ya te dije piensa en un embarazo ectópico pero vamos a continuar con el caso tiene cuatro horas de evolución tiene sangrado vaginal oscuro e intermitente y náuseas y una menorrea de ocho semanas obviamente es embarazo ectópico su útero está aumentado de tamaño pero menor que la semana de la menorrea es dolorosa la movilización cervical tiene un peso bueno eso no nos interesa y tú lees un intransigno de transimaginar en el cual se observa un signo de anillo de fuego así como en la película de neum el anillo de fuego entonces ya te preguntan ¿cuál es el diagnóstico más probable? en el ENAM es muy importante que sepas lo siguiente al menos así lo viví yo y yo creo que es importante olvídate de las imágenes no estés perdiendo tiempo con las imágenes ¿por qué? porque las imágenes centran dudas yo sé que habrá mucha gente que es muy inteligente y sabe mucho y que sabe mucho de imágenes también y que dice oh veo un electro de 140 por 140 píxeles y logro identificar el bloqueo pero en la mayoría de las personas como su servidor yo para mi parecer las imágenes causan más frustración que ayuda ¿por qué? porque tú puedes tener o sea si tú no ves la imagen tienes el diagnóstico ¿para qué quieres ver la imagen? y luego si ves la imagen ves esto tú no sabes cómo se ve la mola tú no sabes cómo se ve un aborto y ferido y tú no sabes cómo se ve un coreocarcinoma y aparte te están poniendo mola parcial y coreocarcinoma o sea tú puedes dudar porque hay dos enfermedades relacionadas con un ultrasonido en el que tú no sabes leer ultrasonidos ¿por qué? porque no creo que lo sepas leer al menos fue en mi caso al menos supongo que hablo por la mayoría tal vez la mayoría sí sabe leer ultrasonidos pero en mi caso no entonces mucho ojo con las imágenes que trates de agarrar como ejemplo si el caso clínico le hace como pato parece un pato y camina como pato creo que ni siquiera se dice así pero o sea es un pato no entonces aquí todo va relacionado que es un embarazo ectópico entonces trata de evitar irte con la imagen y que no dejes que la imagen te absorba o sea la imagen sea un complemento de tu decisión en la respuesta si la imagen no la sabes por ejemplo esto pues yo la verdad ni idea o sea yo ya presenté la enan ya lo pasé y ni siquiera sabía que era esto del anillo de fuego ¿no? o sea pero el caso lo puedo responder fácilmente sin saber que es un muy anillo de fuego pero es lo que te digo o sea estas cosas tú tienes que ir agarrando práctica 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 de estar contestando casos clínicos casos clínicos casos clínicos y te vas a dar cuenta que en la mayoría de las veces a menos que te digan de acuerdo a la siguiente imagen que tiene pues ahí ya valiste ¿no? o sea ahí ya tienes que ver pero si no es el caso ignora las imágenes ese es mi consejo entonces aquí pues ya obvio era embarazo ectópico siguiente caso paciente de 10 semanas de gestación embarazada quien tiene dolor y sangrado transvaginal desde hace 2 semanas actualmente asintomática ah no hace 2 semanas tuvo el sangrado no 2 semanas con sangrado actualmente está asintomática y hay un ultrasonido en donde se reporta un embrión con ausencia de latido cardíaco ¿cuál es el diagnóstico aquí? pues ya lo hemos hablado muchísimo durante este video y ya sabemos que es un aborto diferido caso clínico número 8 paciente femenina femenino de 38 años de edad gesta 4 parto 3 cesárea 0 y aborto 0 cursando con 38 semanas de gestación acude por presencia de sangrado transvaginal escaso obscuro está preocupada porque refiere que ya no percibe los movimientos fetales pues ya a la inflación física se evidencia dolor abdominal a la palpación así como un tono uterino aumentado y la cavidad vaginal tiene restos de sangrado tiene ausencia de frecuencia de calidad cafetal como antecedentes la madre refiere que consumía cocaína hasta el primer trimestre del embarazo la cual ya suspendió afortunadamente ¿no? entonces te dicen ¿cuál es la complicación esperada en esta paciente? primero tenemos que saber qué tiene la paciente la paciente pues tiene un exacto tiene un experimento prematuro de placenta normal inserta ¿cómo lo sé? semanas sangrado y ¿dónde quedaste? la cocaína y la cocaína no sé dónde quedó pero aquí está y cocaína o sea todo paciente con experimento prematuro de placenta normal inserta va a tener un sangrado transvaginal oscuro si estamos hablando de hemorragias de tercer trimestre tú puedes simplificar muy bien en tu conocimiento si tiene un sangrado transvaginal oscuro es desprendimiento prematuro de placenta normal inserta o abrupto placental si tiene un sangrado rojo rutilante es placenta previa si tiene un sangrado después de que le hicieron una miorexis o después de que se le reventó la bolsa es basa previa si tiene dolor abdominal tiene movimientos o tú lo palpas te van a decir ahí que lo palpas y empiezas a sentir estructuras fetales o que no sientes el útero como tal tiene una ruptura uterina con estos datos claves es imposible que se te pase algún diagnóstico tal vez no te sepas el tratamiento porque el diagnóstico recuerda que es ultrasonido transvaginal para todas ellas y tal vez el tratamiento se te pase pero si dudas cesárea a toda embarazada que la veas muy mal hazle una cesárea de urgencia y ya tienes una respuesta que probablemente sea un 50% correcta en todas estas hemorragias de este trimestre casi siempre van a ser el caso clínico que te están poniendo que te están poniendo una urgencia porque lo que quieren evaluar es que tú sepas actuar ante una urgencia va a ser cesárea de urgencia pero aquí nos están diciendo algo la paciente está estable dentro entre comillas y el bebé ya está muerto ya no hay frecuencia de carácter fetal entonces aquí que es lo que esta bueno la primera pregunta ya nos fuimos del tema aquí la primera pregunta pues es una falla de renal aguda y luego ya te dicen según las condiciones fetales ¿cuál tratamiento a elegir? como el bebé ya no tiene o sea como ya no hay vitalidad fetal no es necesario hacer un procedimiento de urgencia entonces aquí pues lo ideal lo que se recomienda es un parto vaginal ¿por qué? para evitar las comorbilidades obstétricas o las complicaciones a futuro obstétricas creo que tiene otra palabra eso que trato de decir pero no me acuerdo pero es para evitar que la paciente tenga pues el antecedente una cesárea y todo lo que le pasa a nivel abdominal o sea eso es lo que trato de decirles por eso es que el parto vaginal va a ser el tratamiento de elección porque ya ha perdido la vitalidad fetal y luego la número 3 nos dice si la paciente tuviera 32 semanas estuviera estable ¿qué harías? pues entonces aquí tiene 32 semanas hay que dar maduradores de la función pulmonar el esquema de SUSPAN es un esquema que es para dar el sulfato de magnesio los uterotónicos pues nada que ver y las prosaniladinas pues nada que ver ¿no? entonces caso clínico número 9 para médicos te entregan a ti así personalmente a tus manos una femenina de 27 años de edad se conigesta de 28 semanas de gestación por fecha de última menstruación no tiene control pronatal que raro ¿no? aquí en México y además refiere a dolor abdominal intenso de 20 minutos de evolución inició súbitamente en la cicatriz de su cesárea previa y ahora se irradia al hombro derecho sin agregados esta hipotensa pálida tachicárdica su frecuencia cardíaca fetal no es detectada y tiene un leve sangrado transvaginal entonces aquí ¿qué nos están diciendo? pues que la paciente si ya te están dando el antecedente que tiene una cicatriz uterina y que le duele en la cicatriz uterina muy probablemente exactamente estemos ante una ruptura y luego el caso clínico número 2 nos habla de una paciente que tiene o nos están preguntando ¿cuál es la causa más frecuente de esta patología? y aquí por las características de la paciente pues es la separación de la cicatriz y la cesárea previa y luego es el signo más frecuente que se presenta en esa entidad y aquí la respuesta correcta pues es una alteración de la frecuencia cardíaca fetal normalmente estamos midiendo la frecuencia cardíaca fetal sucede la ruptura y se fue hacia abajo la frecuencia cardíaca fetal o como sucede en este caso desaparece además luego después nos preguntan ¿cuáles los siguientes diagnósticos le permitirían un trabajo de parto? y es una pregunta pues simplemente teórica y aquí pues sería una cesárea previa transversal en la placenta previa pues va a depender propiamente de cuánto se distancia exista del orificio cervical interno si es menor de 20 milímetros pues no se puede si es mayor de esto pues a lo mejor caso clínico número 10 nos hablan de una paciente de 32 años de edad con gesta 3 cesárea 2 edad gestacional actual de 38 semanas de gestación y luego nos dice que tiene contracciones uterinas de 3 horas de evolución tiene su trabajo de parto y todo está súper tranquilo hasta pegar 7 a 9 bebé excelente pero luego después nos dicen que después de 45 minutos de alumbramiento dirigido no existe un desfremimiento de la placenta recuerda que es hasta 30 minutos en la mayoría de las bibliografías y el útero lo encuentras que si está contraído y que no hay un sangrado activo como tal entonces tratas de realizar una extracción manual los que saben o los que han visto una extracción manual saben lo que es no o sea es como que pues no o sea te deja marcado de por vida y es insatisfactoria no o sea tratas de destacarla pero no se puede y entonces aquí te dicen cuál es el diagnóstico más probable y pues si estamos ante una placenta que está herida y que no se sale pues obviamente la única de ellas que corresponde pues es una placenta acreta exactamente ya si fuese percreta increta y todo eso pues ya va a ser distinto y entonces es la respuesta correcta y luego caso clínico número 11 que ahora si viene lo bueno te llaman la toco por una mujer de 28 años de edad gesta 2 embarazo a término sin anomalías y se recibió un bebé excelente pasados 6 minutos el médico interno no puede extraer la placenta y estábamos todos gritando hablenle al gine porque no sale entonces le realizan una extracción manual y se envía hasta estudio histopatológico y esta pregunta pues está toda mal ¿no? o sea ¿cómo vas a ver este vellosidades placentarias al miometrio? entonces si obviamos esto de la extracción manual y hacemos que se le tuvo que hacer una cirugía porque la paciente empezó con mucho sangrado y se le tuvo que hacer una histrectomía se lleva a estudio histopatológico y ya en el estudio histopatológico te muestran ahora sí vellosidades placentarias en el miometrio y lo dicen según los hallazgos histológicos ¿cuál es el diagnóstico más probable? y aquí pues obviamente es aquella que invade al miometrio o sea es placenta increta ¿de acuerdo? entonces ya con esta neumotecnia tan sencilla pues nunca la vas a olvidar acreta es aquella que no que llega o sea que no llega a invadir el miometrio increta es aquella que invade el miometrio y percreta es aquella que perfora el miometrio o sea que llega hasta las 0 o sea tejidos al diacentes y todo eso ¿no? caso clínico número 12 femenino de 37 años de edad que ingresa a trabajo de parto con antecedentes gineco-opseátricos de menarca 12 ritmo 28 bla 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 y hace media hora comienza consangrado tron vaginal rojo oscuro dolor abdominal de inicio brusco y a la exploración física se observa una hemorragia escasa y aumento del tono uterino y aquí obviamente pues el diagnóstico más probable otra vez nos vamos con rojo oscuro es desprendimiento prematuro de la placenta norma incerta o abrupto placentae rojo oscuro desprendimiento rojo rutilante o rojo muy rojo o rojo color sangre arterial hablamos de una placenta previa ¿no? y luego dice ¿cuál es la siguiente es un factor de riesgo? ya lo vimos en el caso anterior es consumo de cocaína y por último ¿cuál es la principal complicación que llega a tener en estos pacientes? pues es coagulación intravascular diseminada la principal causa de coagulación intravascular diseminada en la paciente embarazada es propiamente el desprendimiento prematuro de placenta normo incerta caso clínico número 13 mujer de 33 años de edad gesta 6 para 4 aborto 1 o sea este ya es el sexto que ahora está aproximadamente en la semana 36.5 presenta hemorragia vaginal abundante sin dolor dos horas antes de la admisión de urgencias tiene antecedente a preeclampsia leve un embarazo previo en un embarazo previo en su exploración física pues observas una TA normal útero blando no doloroso frecuencia caráctea afectable 140 y el vértice está flotando y no hay evidencia de hemorragia ni signos de membranas rotas y los signos vitales están estables entonces luego ya después te preguntan ¿cuál es el diagnóstico más probable que tiene la paciente? aquí pues obviamente aquí nada más faltaría como que mencionar que la paciente pues no nos están diciendo el tipo de color de la hemorragia pero aquí va otro dato para diferenciar entre placenta previa y desfrenimiento prematuro de placenta no me inserta es súper largo ese nombre es que la placenta previa no va a tener dolor abdominal o que su dolor abdominal va a ser muy leve si no te están diciendo qué tipo de sangrado tiene o sea de qué color pero ya te están diciendo que no es doloroso como es en nuestro caso clínico pues entonces esto es placenta previa si fuese doloroso o fuese rojo oscuro pues entonces desfrenimiento prematuro y todo eso ya no lo vamos a decir a todas y luego después dice cuál es el principal factor de riesgo que tiene la paciente y aquí es la multiparidad la placenta previa tiende o sea la placenta en múltiples embarazos como hay zonas que obviamente por se le hizo una cesárea tuvo la macrosomía todo eso daña el endometrio entonces no todo el endometrio es o tiene la misma irrigación entonces la placenta migra hacia zonas con mejor perfusión sanguínea o con mejor irrigación sanguínea es por eso que la placenta se mueve o sea que la placenta se va acercando hacia el orificio cervical interno de ahí sale toda la patología de que si hubo antecedente de cesárea antecedente de grado y todo eso porque estos traumatismos pues obviamente van a causar fibrosis y una mala perfusión por el proceso propio de la cicatrización y luego te dicen cuál es el siguiente paso de su abordaje y aquí la respuesta correcta pues obviamente no es examen con espejo vaginal aquí el siguiente paso del abordaje es ultrasonido transvaginal al menos yo respondería eso obviamente aquí tratan de poner examen con espejo vaginal porque realmente pues no lo estás haciendo un tacto simplemente estás viendo ¿no? de lijitos sin exhalas sin un tacto pero aquí fue un error de tecla el diagnóstico pues es ultrasonido transvaginal ni se me vayan a confundir con esto y luego ¿cuál es el manejo de elección y definitivo en este caso? pues obviamente aquí es un parto quirúrgico aunque seguimos con la misma no nos dicen cuántos milímetros se encuentra del ¿cómo se llama? de esta cosa o sea del orificio vertical interno si nos dijeran pues ya podríamos ir súper seguro a parto quirúrgico pero si no te dicen si te dicen placenta previa ¿cuál es el tratamiento? y no te dicen ni te vayas a pelear con el ENAM ponle parto quirúrgico así como viene en esta respuesta 14 32 años embarazada de gemelos y diagnosticada de polidramnios comienza después del parto con una importante hemorragia y a la palpación observas que hay una ausencia de la retracción uterina ¿qué lo dicen? ¿el manejo más adecuado es? pues aquí obviamente estamos ante una atonía uterina los embarazos gemelares sobredistienden que ya les dije la otra respuesta hacen sobredistensión uterina y esto produce que cuando se salen los chamacos pues no se pueda volver a contraer apropiadamente aquí la acción inmediata es administrar oxitóxicos reposición con cristaloides coloides derivados semáticos y obviamente no se les olvida que no viene aquí masaje uterino también tiene que estar incluido y luego factor de riesgo presentado a la paciente pues ya se las dije sobredistensión uterina caso clínico número 15 24 años de edad atendida por parto tóxico en la toco y tú le haces le estás reparando una episiotomía media ya estás al final de tu rotación de ginecología de obstetricia así que tú sabes que la hiciste perfecta o sea que va a quedar increíble ¿no? la reparas aprecia un marcado incremento en el sangrado transvaginal revisa su canal vaginal y no encuentras alteraciones y tu episiotomía que estás reparando te das cuenta que está reparada perfectamente entonces decides palpar a nivel uterino y te das cuenta que tiene un útero blando y que no tiene retracción y aquí la causa más probable de este fenómeno es pues obviamente como el caso anterior atonía uterina caso clínico número 16 estás en sala de expulsión y dejaste a tu interno a cargo porque felicidades te he ascendido a residente de ginecología o médico de base de ginecología ¿eh? ¿cómo la ves? aquí ascendemos a mucha gente entonces ya dejaste a tu interno a cargo te fuiste a comer el pastel que ese mismo interno te debía entonces este el interno empieza a gritar que le hablen al médico de base o al residente porque una paciente que tuvo un parto distósico y que estaba aparentemente normal empieza con una pérdida de alteración del estado mental y además presenta hipotensión con una TA de 75 sobre 49 entonces obviamente este caso no te sirve para nada para saber que tiene la paciente pero puedes empezar como que descartar causas ¿no? ya te están diciendo lo que estaba normal y obviamente la ruptura uterina no te va a producir una pérdida del estado mental fuera ya la eliminas ¿no? la atonía uterina pues te van a decir mucho sangrado y no dice mucho sangrado en ningún lado fuera también la aceleración cervical sangrado y la eclampsia ¿podría una paciente tener eclampsia en el posparto? claro que sí puede tener un eclampsia en el posparto pero no te están diciendo que tenga crisis convulsivas o algo por el estilo ¿podría ser eclampsia? sí, sí podría ser pero tendría que tener el antecedente de que tuvo irregularidades y de la presión arterial entonces como no las tiene yo no me iría por esa y aquí la respuesta correcta es embolia de líquido amniótico entonces es el periodo del tiempo máximo en el que puede presentarse este diagnóstico embolia de líquido amniótico y es en las primeras 48 horas posparto en alguna biografía puedes encontrar hasta las 32 pero yo me iría más por lo que es la hipertoria clínica en las primeras 48 horas posparto es un factor de riesgo para esta entidad y aquí el uso de forceps es un factor de riesgo para el desarrollo de la embolia de líquido amniótico ¿qué es la embolia de líquido amniótico? ya vamos a acabar y ni siquiera te he dicho es que restos fetales pasan a través de la circulación sanguínea y al momento en que está entrando un antígeno desconocido para el organismo de la madre empieza a causar una reacción inflamatoria y es por eso que los pacientes cursan con hipotensión con hipoxia y con coagulopatía de consumo por la reacción inflamatoria que este agente extraño está produciendo el tratamiento es de sostén si tiene coagulopatía pues le das paquetes lobulares o le das plasmas fresco gelados para tratar de combatir esta coagulopatía y pues hasta ahí ya no hay más que hacer caso clínico número 17 paciente de 31 años de edad con embarazo de 30 semanas de gestación con antecedente de infección de vías urinarias que no recibió tratamiento hace dos semanas acude urgencias por presentar actividad uterina y haber notado salida de líquido transvaginal estamos ante una de 30 semanas ¿no? se realiza diagnóstico de amenaza de parto pretérmino y se mantiene en vigilancia y lo te preguntan ¿es el factor de riesgo más importante para desarrollar parto pretérmino? pues aquí el antecedente de otro parto pretérmino así es aquí está fácil porque no te están poniendo infección pero si te pusieran infección si te confundirías pero no no se te olvide el antecedente de parto pretérmino es el factor de riesgo más importante obviamente pues entramos en debate de biografías ¿no? y luego te preguntan ¿no es indicativo de amenaza de parto pretérmino? y aquí se puede contestar esta pregunta con las dos iguales y cuál es la diferencia ¿no? o sea estas dos la C y la D son idénticas en sus respuestas simplemente cambian el tiempo de presentación de las contracciones entonces pues una de las dos es ¿no? y si estamos hablando de parto pretérmino que ya van a ser pues te irías por la que tiene mayor número de contracciones documentadas entonces por eso la D sería la incorrecta o sea la que no sería indicativo de amenaza de parto pretérmino el resto son propiamente los criterios de parto pretérmino ¿es el toco lítico de primera elección? pues no hay ningún toco lítico de primera elección realmente no hay un beneficio demostrado en la sobrevida de los productos al aplicar un toco lítico pero la utilidad es que si tú aplicas un toco lítico le puedes dar dos a siete vidas de prolongación a ese embarazo y esto es de utilidad para nosotros poder dar maduradores pulmonares que es la siguiente pregunta ¿en qué edad adquisicional se recomienda la aplicación de maduradores de la función pulmonar? y aquí es de las 24 a las 34 semanas de gestación en la misma guía en la práctica clínica vienen indicaciones para pacientes de 34 a 36 semanas de gestación entonces en esta nada más son como consideraciones hijo de madre diabética que el bebé esté prematuro que le hagas la prueba de la esfingomielina si no mal no recuerdo que se llamaba así y te sale alterada o sea que no tiene producción de surfactante cosas así no o sea esos son los los datos que vas a utilizar para darle a maduradores pulmonares a una paciente 35 a 36 semanas de gestación y luego esas son consideraciones de la terapia de corticoesteroides pues aquí tenemos que va a ayudar a reducir el síndrome de estrés respiratorio como el síndrome de enfermedad de membrana y alina la hemorragia interventricular y la enterocolitis necrotizante no se te olviden porque cualquiera de estas puede ser una pregunta y luego se le debe administrar aunque la probabilidad de nacimiento sea muy baja como quiera se debe dar el tratamiento con corticoesteroides se les debe dar a todas las mujeres que tengan embarazos menores de 38 semanas de gestación pero si tú le empiezas a escrutinar ahí en la guía afectiva clínica te das cuenta que primero te dice 37 después te dice hasta las 34 después te dice que hasta las 36 entonces queda a tu criterio a tu sabio criterio de todo lo que has estudiado de obstetricia que es lo que vas a decidir para ponerle pero normalmente no te lo ponen así o sea cuando hay este complicaciones en la evidencia o hay cosas que se repiten o que se contradicen no te lo preguntan o sea no son tan bañados tampoco y luego los medicamentos recomendados pues la betametasona y la dexametasona la dosis pues ya queda a ti si te la quieres aprender 18 pasamos a polidramnios ¿con qué índice de líquido amniótico consideramos polidramnios? y aquí la respuesta correcta es 25 así es cantidad de líquido amniótico que nos indica polidramnios pues mayor de 2000 mililitros y ¿a qué malformaciones se asocia el polidramnios? pues aquí la malformación es del síndrome del sistema nervioso central o del tubo digestivo por ejemplo a la atresia de a la atresia esofágica o a la fístula tracheoesofágica ¿no? o sea es como que el que de los que más se asocia también cuando existe hernias de afragmáticas también puede haber antecedente de polidramnios cosas ¿no? cosas de la atresia ecuanas otra también cosas así 19 en la utilización de los corticoides en la ruptura prematura de membranas antes de las 24 semanas de gestación las siguientes afirmaciones son ciertas menos una en relación a estas claro está ¿aumenta la mortalidad perinatal por infección? pues no o sea ni nos vamos a detener más en esto ¿no? ya está más que claro si ya has estudiado muy bien los temas que los corticoides no aumenten el riesgo de infecciones en el neonato al contrario disminuyen la mortalidad por este tipo de padecimientos como sucede en la enterocolitis necrotizante ¿no? y a todo lo demás pues está muy bien la principal complicación materno-fetal de la ruptura prematura de membranas pues esta también es muy obvia si ya se te están diciendo materno-fetal y ya tienen al bebé pues si nace antes es un prematuro y la principal complicación es prematurez excelente doctor te la sacaste muy bien ya mero vamos a acabar así que aguanta no te me vayas y no te me rindas continuamos con el caso clínico número 20 y en esta ocasión nos están hablando de una paciente de 36 años de edad con un índice más corporal de 30 o sea con sobrepeso y más bien de obesidad era de 1 si es cierto embarazo de 20 semanas de gestación y antecedentes de cervicobaginitis de repetición por cándida actualmente está en su tercer embarazo con dos abortos previos en esta paciente lo primero que se debe descartar es si bien todas estas son causas propiamente de que la paciente pueda llegar a tener abortos pues aquí realmente hay que descartar que no exista una diabetes gestacional y más que una diabetes gestacional yo creo que me iría más por una diabetes preexistente pero pues aquí el caso clínico solamente nos habla de diabetes gestacional ¿por qué? por la presencia de cándida albicans o sea una cervicobaginitis por cándida en una mujer embarazada pues hay algún trastorno inmunodepresivo que la hace más susceptible y el tratamiento pues te están preguntando de una forma muy general en diabetes entonces aquí pasa a ser dieta e insulina obviamente ninguna de las otras es tratamiento también esto es como que de obviar porque aquí te están diciendo que tiene antecedentes de cervicobaginitis pero no te está diciendo que tenga la cervicobaginitis entonces por eso no sería el manejo de la cervicobaginitis es como que tratar de leerlo y de estar desmarañando la trampa de la pregunta caso clínico número 21 nos hablan de una paciente de 38 años de edad que tiene gesta 4 parto 3 cesárea 1 y de hace 10 horas hace 10 horas con un método de planificación familiar de obstrucción tubárica obliteración tubárica y presenta dolor en la extremidad inferior derecha con aumento de la temperatura de la misma además refiere a la presencia de hemoptisis a la respiración física observas taquicardia de 110 frecuencia respiratoria de 24 temperatura de 38 y está intranquila y disneica y entonces te preguntan ante esto que sospechas y pues si te están hablando de que tuvo una cesárea hace 10 horas y que tiene dolor en la extremidad inferior derecha más la presencia de taquicardia y disnea pues obviamente es muy sugestivo de que estemos ante una enfermedad tromboembólica y pues aquí la que sería indicada pues sería la tromboembolia en el porperio ¿no? y luego ¿qué método diagnóstico utilizarías para hacer pues el diagnóstico ¿no? y aquí lo que nos va a ayudar pues en la refiatoria es la tromboembolia si tuviese una tromboembolia pulmonar pues no la veríamos realmente la inmunostroquímica pues no no sirve nada y el eco pues tampoco entonces aquí pasa a ser el ultrasonido doppler de las extremidades y luego te preguntan ¿cuál es el mejor manejo para su paciente? y aquí pues obviamente heparinas o sea la anticoagulación ese sería como el mejor manejo que le podríamos dar a nuestro paciente el apoyo circulatorio pues no el antibiótico pues nada que ver y estos medicamentos de tuberculosis pues a menos que sea tuberculosis si no pues no se los vamos a dar ¿no? es un algoritmo no sé si se logra ver bien la verdad pero lo que yo quiero que sepan de ese algoritmo primero es que si nosotros tenemos la sospecha clínica independientemente de que tengamos o no un estudio de imagen se le va a iniciar a la paciente heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica ¿de acuerdo? ya después de eso nosotros vamos a evaluar primero si tiene datos de trombosis venosa profunda si los tiene como nuestra paciente el diagnóstico lo hacemos con un ultrasonido doppler de las extremidades inferiores porque esto confirma el diagnóstico de la trombosis venosa profunda y si es así pues vamos a dar heparina de bajo peso molecular o sea la vamos a continuar si no se confirma el diagnóstico por ultrasonido doppler o no tiene síntomas de trombosis venosa profunda entonces aquí vamos a pasar a la gamografía ventilación profusión ¿no? si nosotros la realizamos antes de eso tenemos que hacer una radiografía de tórax la cual debe estar normal ¿por qué? porque no debe haber alguna otra alteración que justifique esto si está normal pues entonces ya procedemos a hacer la gamografía para valorar si se confirma o no se confirma el TEP si el TEP no se confirma entonces nosotros lo que vamos a pasar es que vamos a realizar o sea si perdón si el TEP se confirma nosotros vamos a continuar con el tratamiento de leparina de bajo peso molecular pero si el TEP no se confirma por medio de la gamografía entonces nosotros vamos a ver nuestra sospecha clínica que es por los criterios que existen por ejemplo los de True Love y todo eso ¿no? si tiene baja sospecha clínica pues podemos interrumpir la administración de la heparina pero si tiene alta sospecha clínica aun cuando los estudios de imagen no sean compatibles el tratamiento se va a continuar y es muy importante que lo recuerdes porque así puede venir el caso clínico aunque lo que más suelen preguntar es esto de que una paciente tiene datos de TEP y luego te la quieren cambiar diciéndote que tiene datos de trombosis de noción profunda como en el caso que vimos anteriormente y te dicen ¿qué estudio vas a realizarle al paciente? entonces lo que vas a realizar es un ultrasonido Doppler de las extremidades no se te olvide porque lo suelen preguntar siguiente caso entonces estas son nada más preguntas así random de de hipertensión el ácido acetil salicílico como profilaxis de preeclampsia ¿a partir de qué semana se debe indicar? pues esto es antes de las 16 semanas de gestación el fármaco de primera línea para la hipertensión en el embarazo es metildopa excelente tratamiento de segunda línea en la hipertensión en el embarazo pues pasamos a ser hidragalacina y luego es la meta que queremos tener en estos pacientes pues los valores normales 140 sobre 90 ¿no? el efecto del ácido acetil salicílico después de la semana 16 de la gestación aumenta el riesgo de que se produzca desprendimiento prematuro de placenta norma incerta y por último antes de las 12 semanas de gestación ¿qué es lo que se puede llegar a producir? pues son defectos congénitos de la pared abdominal estos dos últimos tienes que aprendértelos porque pueden ser preguntas de la nariz al final de cuentas la hipertensión en el embarazo es una problemática cada vez va en ascenso y es una de las principales causas de moro y mortalidad materna entonces tienes que saberte todo lo relacionado a los trastornos hipertensivos en el embarazo caso clínico número 23 ya me lo acabamos aguanta estamos ante una paciente de 32 años de edad que cursa con su segundo embarazo al momento tiene 26 semanas de gestación y acude porque le solicita su examen de glucosa en donde se muestra una glucosa en ayuno de 133 miligramos además tiene síntomas como poliuria y polidipsia y luego te preguntan cuál es la conducta más adecuada a seguir en este caso y aquí pues obviamente el diagnóstico va a ser o lo que tenemos que hacer para hacer su diagnóstico es una prueba o una curva de tolerancia en la glucosa oral ya sea de un paso o de dos pasos la que tú quieras la que más te guste igualmente los dos valores o sea las dos te las tienes que aprender pero cualquiera de las dos se las pueden llegar a preguntar y luego en la pregunta número 2 nos dicen qué resultados esperas de una paciente que no tiene diabetes gestacional y pues aquí sería buscar la que está menos mal o sea sería como que lo más lógico así podrías identificar la respuesta y aquí la menos mala de todas pues es la que tiene una glucosa menor de 95 y una y a la hora menor de 180 24 estamos ante una paciente de 28 años de edad quien acude a su tercera consulta de control del embarazo actualmente está en sus 25 semanas de gestación le toma sus signos vitales identificas una TA de 146 sobre 92 y luego ya te le das la fuerza de tomar a las 4 horas y sale casi igualita o sea un poquito más elevada ella te enseña un registro en donde ha tenido previas a las 10 semanas de 120 sobre 82 y a las 16 de 124 sobre 80 entonces en el momento ¿cuál sería el diagnóstico de la paciente? pues aquí pasa a ser una hipertensión gestacional preclampsia no va a ser si no te dicen proteinuria si el caso clínico o sea en la vida real puede ser cualquier cosa pero estamos en un examen si en mi caso no me dicen proteinuria no le tengo que poner preclampsia punto y se acabó no te estés peleando con el anal si no te lo pone no lo inventas no lo adivinas no dices ah es que la paciente a lo mejor tiene edema y si tiene edema tiene proteinuria y si tiene proteinuria tiene preclampsia pues no calma doctor yo sé que si lo sabes pero el ENAM no siempre se trata de que si sabes o no se trata de que aprendas a distinguir lo que te están preguntando y lo que quieren que respondas y ya con ese pensamiento va a ser más fácil tu poder decidir cuál es la pregunta correcta y luego ¿cuál sería el tratamiento de elección? si se mantuvieran las cifras más elevadas pues aquí pues la metildopa ¿no? la alfametildopa ¿cuál es la siguiente? dosis de aspirina demostrado una reducción de la preclampsia que ya sabemos que es antes de las 16 semanas de gestación y aquí es de 80 a 150 miligramos por día y luego este ya se vuelve a repetir defectos congénitos en la pared abdominal caso clínico número 25 y último caso clínico entonces espero y se la saquen todos bien lesión característica de la preclampsia esta es una de las preguntas que jamás van a venir a la NAN y si vienen tendrías que hacer una limpia porque te tocó muy mala suerte y pues aquí la lesión característica pues es algo conocido como glomerulo endoteliosis y bueno doctor felicidades te felicito por haberte aguantado no sé cuánto tiempo duró el video pero pues espero y te haya gustado y obviamente que te haya servido de repaso tanto para saber cómo responder los casos clínicos como para aprender alguna cosilla nueva que se te haya pasado por alto durante tu estudio no olvides que si el video te ha gustado darle me gusta al video dejar un comentario obviamente si estás en desacuerdo con alguna de mis respuestas con total confianza me encantaría que me dejaras tu opinión en los comentarios para poder así ir mejorando el contenido del video y también saber este pues más conocimiento porque yo también de ustedes aprendo muchísimo no me queda más que agradecerte por el video por pasarte en mi canal te agradecería mucho que lo compartieras en tus redes sociales o en grupos en donde creas que pueda ser de utilidad mi video y pues no me queda más que despedirme desearte que tengas un excelente día y que por supuesto estés estudiando con todo el ánimo del mundo porque cada vez el anármico está más cerca y tú cada vez estás más cerca de ese residente soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video chao chao y nos vemos